Ramón Grava, qué bonito se va a ver el camión ahorita pasando ahí ya cargado, ahorita es un espectáculo ver los camiones cargados ese va cargado de tomatillo y cómo al fondo se alcanza a ver aquella nublazón mira, allá ya está lloviznando en algún punto esas lluecitas, aunque parecen pocas, pero mantienen el ambiente húmedo y muy agradable wow, miren miren cómo mueve sus patitas cómo mueve pues la boca y todo ahí está chupándole el polen y ya se cambió de una flor a otra de hecho ahí hay tres flores, en ese recimo hay tres flores, esta es la tercera flor, era qué espectáculo tan maravilloso de la madre naturaleza la polinización es importante para que salga un buen fruto primero para que cuaje pero para que cuaje bien puede cuajar nomás a medias que cuaje quiere decir pues de que se juntan macho y hembra y cuajan el milagro surge bueno, continuamos con la segunda parte de nuestra visita al campo hoy domingo 30 de junio del año 2023 esta es una visita que estamos haciendo una huerta de jitomates grabamos ya una parte donde miramos una siembra de maíz con sistema de riego por goteo ahí miramos también algo de frijol y algo de chile y bueno esta visita no sería completa sin que llegáramos a esta huerta de jitomates que nos topamos aquí en nuestro recorrido yo lo he platicado varias veces yo fui jitomatero hace algunos años y la verdad le tengo mucho amor a este cultivo me retiré por cuestiones económicas que bueno ya luego les contaré detalle es una historia grande pero bueno no vamos a hablar ahorita de tragedias vamos a hablar de lo que es el cultivo en esta hora estamos grabando son las 2 con 52 ya el sol ya pasó el meridiano ya está empezando a caer pero tenemos un clima muy agradable muy bonito aquí en Zacatecas como llovió ya hay humedad el calor no se siente tan intenso estaremos a unos 25 grados muy agradable muy 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 agradable por eso cuando los de Zacatecas vamos al sur sureste híjole ya nos anda con el calorón pues si para el norte también bueno vamos a empezar a hablar del jitomate ya hemos hecho varios videos sobre el jitomate hace poco hicimos uno cuando el regador andaba pues valga la redundancia regando y este y ahí platicamos un poquito de la fertilización y algunas cosas importantes como el manejo de la maleza pero ahorita estamos en una etapa muy importante muy crítica y mira Raúl no ya no lo viste una abejita un mosco polinizando mira acá se paró mira ven a ver si alcanzas a grabar aquí está no 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 se no se deja no se deja y es que es una abeja una abeja una abeja de las que producen miel que anda de flor en flor polinizando las abejas por eso son tan importantes muchas veces hemos visto mucha gente seguramente ha escuchado de que si las abejas desaparecieran nos moriríamos de hambre y aquí gracias a las abejas es de que las plantas polinizan y la polinización pues es un proceso importantísimo para que los frutos salgan la polinización básicamente es una flor hembra una flor macho tienen el polen pero el polen de la hembra se tiene que juntar con el del macho o viceversa de esa manera la flor cuaja y sale el fruto fíjense hasta hasta en las flores hasta en los vegetales es importante el macho y la hembra no creo que haya géneros intermedios aquí no creo que eso aplique y lo menciono porque esta huerta donde estamos aquí ahorita está en plena en plena 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 etapa de floración esta huerta la plantaron tengo entendido más o menos el 20 de abril 20 de abril mayo junio quiere decir que tiene 60 días alrededor de 70 días tiene esta huerta 70 días desde que era una plantita así chiquitita como salen de los invernaderos a como está ahorita entonces ahorita está entrando en la etapa de plena floración por eso vemos las abejas por eso vemos este muchos insectos que están las abejas son las que principalmente participan en la polinización pero hay algunos otros insectos benéficos que también apoyan que bueno afortunadamente la polinización no depende únicamente de las abejas y digo afortunadamente porque hay lugares donde hay pocas abejas también el viento ayuda a la polinización la flor suelta el polen y este y el viento lo arrastra de una flor a otra mira grábame de aquí para allá Ramón porque de esa manera tú agarras el sol así no mira aquí tú tú quédate aquí o sea es que yo me brinco y tú te brincas tú ahí quédate tú ahí quédate tú ahí quédate porque mira vamos a ver si tenemos la suerte de encontrar una flor y es que esto es lo interesante amigos esto es lo que a mí más me apasiona de veras de la agricultura de los jitomates es una de las cosas que más me gusta andar aquí viendo observando el desarrollo el crecimiento de las plantas algo que me emocionaba mucho era precisamente la etapa de la polinización a ver si tenemos suerte hay flores que que si las agarramos en su punto es que está bien canijo está bien canijo pues para para que la cámara lo apunte pero mira a ver si lo alcanzas a lograr ahí se ve el polen mira enfócale bien acércale lo más que se pueda mira ahí se ven ahí se ve como un polvito que sale de la flor a ver si la cámara la cámara lo alcanza a captar no no se ve tal vez ahí a simple vista no se vea tal vez en la pantalla grande ya se alcance a ver pero mira mira ven mira ahí está el polen como como sueltan bastante polen mira mira no se alcanza a ver no ni siquiera así de chiste pero si lo alcanza a enfocar así clarito la la flor de amarilla se ve bien a ver a ver préstamelo nomás para ver nomás para ver si si se alcanza a ver es que este es un espectáculo natural mis hermanos que verdaderamente vale la pena ahí está es que si le haces como se pierde ya no ahí está mira pero el polen ahí se ve bien clarita la flor pues como yo la tengo enfocada se ve la flor bien pero cuando la mueves no se ve el polen a ver déjame ver si lo que tú dices es cierto aquí está mira es que es un polvo muy fino muy muy fino que no que el lente como que no lo alcanza a grabar pero hay flores que tienen muchísimo polen muchísimo muchísimo polen vamos a ver esta a ver dónde está aquí está jejeje no pero mira qué bonito se mira si estás grabando en 4K bueno les decía esta planta esta huerta a las sub 70 días está en plena floración pero pues igual que todas las plantas donde empiezan a florear desde abajo y empiezan a cargar desde abajo y esta pues obviamente ya abajo ya tiene frutos abajo ya tiene frutos mira aquí se alcanzan a ver dónde están aquí están mira mira asegúrate de grabar mira qué chula qué chulada mira qué chulada miren miren este racimito no sé qué variedad sea esta pero mira este racimo tiene 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 3 jitomates ya bueno tiene 3 ya grandes medianos grandes 4 5 6 7 8 es un racimo si ustedes si ustedes se fijan asegúrate de grabar desde donde viene el tallo de la planta lo tienes viene el tallo de la planta como sale el racimito y este racimito está como dividido en dos partes a la derecha 4 jitomates a la izquierda otros 4 jitomates qué chulada y obviamente más arriba pues hay más racimos y hay más este racimo es de 1 2 3 4 5 6 jitomates 6 jitomates este es nada más de 3 pero miren mira asegúrate Ramón de que se vea toda la florecita aquí mira aquí esta planta todavía le faltan como la veo que está bien atendida bien fertilizada esta planta todavía las próximas dos semanas dos semanas va a crecer bastante más podría ponerse casi al doble de como está si no le falta el agua si no le falta el fertilizante si sigue tan sana como se ve porque esta no le veo enfermedad alguna a ver solamente las enfermedades empiezan en las hojas de abajo bueno es una hoja vieja es normal pero si sigue así esta planta va a llegar al punto en el que casi casi se van a topar entre plantas entre líneas en aglávalo es decir que si sigue creciendo como está ahorita como va hasta ahorita estas ramas de esta planta van a topar casi con estas aquí hay veces que como que ya es una exageración las plantas crecen tanto 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 que llega el momento en que se topan se cierran y eso ya no es bueno ahora si que se pasa de bueno porque luego cuando llegan los cortadores llegan y hacen un trilladero que para que les cuento pero esta planta estas plantas esta huerta en general mira bríncate de surco vamos a ver estas otras que están acá para no estar viendo nada más las mismas mira tú párate ya aquí mira aquí este punto aquí claramente se ve claramente se ve como este punto está creciendo rápido rápido todas estas hojas son nuevas tiernitas tiernitas que van creciendo rápido estas insisto como está el clima ya de agradable buen sol buenas horas de calor ya no hay calor intenso pues que que la estrese porque cuando el calor no está muy intenso la planta se estresa esta va a crecer mucho más y todas estas flores que vemos aquí van a amarrar no veo un solo problema aquí en serio no veo un solo problema al contrario miren que bonito ya van acá miren aquí ya como se perciben grábate todo esto jitomatal wow 1,2,3,4,5,6,7 racimos de 7,8 jitomates si los grabaste bien si brínate para este lado para que así lo grabes más bonito que esto es lo esto es lo hermoso de estos cultivos mira 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 que chulo que hermoso de veras la verdad han hecho muy buen trabajo aquí porque no se ve daño de plagas no se ve daño de enfermedades si hubiera gusanos pues habría hojas todas mordidas si hubiera plagas chupadoras las plagas chupadoras son insectos que llegan chupan el jugo de la planta llegan y meten su estilete es como un zancudo hagan de cuenta pero el zancudo chupa sangre esos insectitos que le pegan a las plagas chupadoras llegan y le chupan el jugo a la planta y al momento en que le chupan el jugo le inyectan virus un virus entonces la planta llega al momento en que ese virus crece y si el virus es grande o sea el ataque es severo si puede acabarse la huerta a mi me tocó ver en Sinaloa miles literalmente miles de hectáreas acabadas por mosca blanca mosca blanca son unos insectitos bien pequeñitos que llega uno y le sacude así y sale el montonal de mosquitas blancas en esa ocasión los sinaloenses que son de los de los agricultores más experimentados en todo el país les falló al parecer tuvieron una cosecha de soya cosecharon la soya y la soya estaba llena de infectada de mosca blanca entonces cuando cosecharon la soya toda esa mosca blanca se fue a los jitomates y literalmente acabó acabó huertas a mi me tocó ver miles de hectáreas de empresas como la costeña del fuerte empresas multimillonarias que se dedican a industrializar el jitomate pero también siembran huertas acabadas daba hasta miedo de veras daba hasta salió uno con una sensación de decir que feo eso pero cuentan los amigos sinaloenses que en ese año si no me recuerdo de haber sido como el año 2008 2007 por ahí si alguien que esté viendo esto sabe mejor el dato le agradecería mucho si me lo pasa pero dicen que en ese tiempo en la ciudad de Culiacán era tanta 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 la infestación de mosca blanca que la gente tenía que traer cubrebocas porque si no se comían los 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 bichitos esos entonces imagínense si la ciudad estaba así infestada imagínense los campos agrícolas terrible terrible aquí Zacatecas es la ventaja que tenemos como aquí empezamos a plantar en me refiero a la ventaja que tenemos contra las plagas aquí rara vez aquí en Zacatecas rara vez pasa que las plagas sean sean difíciles sean duras mira Ramón graba que bonito se va a ver el camión ahorita pasando ahí ya cargado ahorita es un espectáculo ver los camiones cargados ese va cargado de tomatillo y como al fondo se alcanza a ver aquella nublazón mira allá ya está lloviznando en algún punto esas lluecitas aunque parecen pocas pero mantienen el ambiente húmedo y muy agradable entonces les estaba diciendo que aquí en Zacatecas tenemos la gran ventaja de que las plagas difícilmente nos van a arrebatar una cosecha a menos que de plano no les hagamos nada ¿por qué? digo eso porque las plagas necesitan horas calor para desarrollarse nosotros los seres humanos no importa si nos no importa un embarazo pues un embarazo de una mujer de un ser humano dura lo mismo en Alaska que hace mucho frío o en la costa sinaloense que hace mucho calor son los mismos nueve meses que se requiere para la gestación del ser humano y nazca un ser humano son nueve meses independientemente del clima en el caso de los insectos no los insectos requieren horas calor quiere decir que entre más calor haga más rápido se reproducen ocupan menos días para reproducirse entonces aquí como en Zacatecas empezamos a plantar a establecer los cultivos cuando todavía hace frío quiere decir que las plagas todavía están dormidas vamos a decirlo así dormidas por el frío entonces cuando las plagas cuando empieza a hacer calor las plagas empiezan a despertar pero ya los cultivos ya están grandecitos ya es más difícil que te los quite la cuestión de una plaga a comparación de Sinaloa de Michoacán de muchos otros estados de nuestra hermosa República Mexicana donde hace mucho calor allá en esos estados sí 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 tienen que tener más cuidado con las plagas aquí Zacatecas no es tanto el problema mira que a gusto se siente que está llaviznando no lo alcanzan a escuchar ustedes mis amigos a ver a ver si se alcanza a escuchar como cae el agua pero para mí es un espectáculo mira ven Ramón mira graba esta graba esta catarinita no apaga el micrófono no esta aparte tenemos muchos de estos insectos ah voló cayó anda aquí abajo no lo alcanzaste a grabar nada está de perdido enfocándola no híjole sí bueno era una de esas catarinitas así las conocemos aquí anaranjadas que son así como una conchita así tienen una conchita naranja con puntitos negros esos insectos son benéficos esos insectos se alimentan de otros insectos entonces por eso es bueno cuidarlos de hecho esos insectos también ayudan un poquito a la a la polinización mira aquí está otra no me voy a acercar trata de no acercarte tanto tú grábala grábala con el zoom ahí está ¿ya la viste? trata de no acercarte para no molestarla pero grábalo a ver si alcanzas a grabarla ahí está abriendo las alas mira las hay verdes las hay naranjas deja trato de voltearla porque ahí no se va a ver ahí está ah ya voló sí se vio poquito ojalá y agarráramos que posara que posara porque ese es un espectáculo de veras un verdadero espectáculo a ver vamos a ver vamos a hacerle una prueba para gusanos regularmente para saber si tiene gusano hay que hacer esto y luego ya ya que sacudimos más o menos la planta no la quiero estrujar demasiado porque la huerta no es mía pero con eso que la estrujamos si hubiera gusanos aquí estaría el caidero de gusanos miran los jitomatotes que vienen la planta de jitomate es muy muy vidriosa es muy fácil que se quiebre que se rompa por eso también hay que tener cuidado a la hora de empezar a cosechar porque pues sabe uno que metiéndole mano que empieza la gente a cortar van a tumbar hacer un quebradero de ramas y ya prácticamente la condenamos la planta a morir de manera acelerada mira Raúl ven grábate este nidalito aquí también miren que chulo esto que hermoso esto que hermoso esto Dios quiera que anden caros los jitomates Dios quiera que anden caros porque para cosechar está bien canijo mira aquí hay gusano barrenador gusano minador ya lo habíamos visto en otro cultivo no recuerdo donde en el nopal el minador le pega nopal también esta como rayita enfócala bien es la ruta por donde ha transitado el gusano va comiendo se va alimentando va dejando rayitas el gusano no está aquí este si está vivo si está vivo si lo estás enfocando si lo sacamos aquí lo voy a matar es plaga mis amigos no pasa nada mira ahí está ese es el gusano gusano minador este gusano obviamente va dejando daño por donde pasa como nada más es uno que hubiera uno por planta o diez por planta pues no es nada es muy pequeño el daño pero si el daño es severo pues obviamente va a afectar la planta va va a mermar va a mermar el la cosecha mira aquí aquí hay daño como de gusano mira aquí si hay daño como que anduvo posándose un gusanito esto 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 quebrado aquí bueno pudiera ser de gusano pero también pudiera ser de granizo o de lluvia fuerte porque aquí está esta hoja acá está esta otra hoja con el mismo daño no no es gusano porque si fuera gusano se miraría mocha y regularmente los gusanos se comen del del borde hacia adentro no del centro de la hoja el gusano empieza a comerse esto así de la orilla esto este daño porque mira acá hay otro mira si nos fijamos la hoja está completa no le falta ningún pedazo pero está rota como ha estado lloviznando lloviendo puede ser que haya caído una que otra granito de una que otra bolita de granizo pero también puede ser que que ha sido unas gotas muy grandes aquí en Zacatecas de pronto caen tormentas con gotas muy muy grandes que también pueden romper la hoja mira aquí está otra esta hoja era bien clarito que se nota aquí el daño está sano me da la impresión de que la fumigaron porque regularmente cuando cuando estas heridas ocurren y el ambiente está húmedo por aquí pueden entrar bacterias pueden entrar hongos que enferman la planta que contaminan la planta no veo ningún daño de enfermedad pues provocada por esto o sea se ve el daño a la hoja yo creo que fue por granizo seguramente una que otra pelotita que cayó de granizo pero no se ve enferma la hoja o sea la hoja está verde además está rota entonces eso dice pues yo creo que entraron a fumigar y eso evitó que que se que se enfermara la planta las enfermedades más duras para el jitomate son bacterias bacterias la bacteria se combate literalmente con un antibiótico son bacterias así como las que tiene uno en la panza bueno en la panza tiene uno bacterias buenas también malas pero son bacterias o sea es de la familia de las bacterias pues no soy biólogo pero es de la familia de las bacterias y también hay hongos la bacteria creo que es una de las peores cosas que le puede parar el jitomate afortunadamente esta huerta está libre prácticamente al 100% de bacterias de hongos de plagas y obviamente eso también se debe porque está bien regada bien fertilizada está bien atendida como debe de ser yo creo que esta huerta como está esta a los costos de hoy en día el productor si le debe de llegar más o menos a los 150 mil pesos por hectárea desde que siembra la semilla hasta que va a empezar a cortar ya de cuando empiece a cortar en adelante pues ya es otro otro mundo porque ahí hay que cortar hay que pagar corte este hay que pagar flete hay que pagar un montón de cosas y era un mayate a ver si se para un mayate de los que se dan hasta con todo y hebra no ya se fue nunca te tocó jugar con los mayates Ramón que les amarraba así el hilito y los naaa si te animabas a agarrarlos luego de ahí viene el dicho de que se fue con todo y a ver si vienes aquí anda otra veja aquí anda otra veja polinizando acércate no traigo mi teléfono si no yo lo grababa pero mira se ve bien chido se ve bien bonito como la abeja llega y se le espérate ahí anda no la espantes no ya se fue es difícil agarrar a estos animales si es que andan muy activos son muy hiperactivos pero que bonito ver la o sea que bonito ver fauna benéfica es decir abejas las catarinitas ver eso y no ver plagas o sea yo creo que cuando vemos eso es una representación general aquí del del lugar no nomas de esta huerta sino de todo fresnillo y no estoy exagerando o sea eso habla de la fertilidad de la tierra eso habla de de lo generoso de esta región porque también déjenme decirles una cosa yo no lo digo a mi me lo contaron los compradores los compradores de jitomate el jitomate de zacatecas tiene dos dos ventajas sobre el jitomate de prácticamente cualquier otra región según lo que a mi me dijeron los compradores una es el sabor el sabor del jitomate de zacatecas es más sabroso más delicioso los jitomates salen más buenos tienen un sabor más agradable y el de jitomate es de otros estados lo repito yo no a mi no me consta y pues al final de cuentas yo creo que el gusto también es subjetivo me imagino que los compradores lo dicen basado en lo que le dicen sus compradores quienes les compran a ellos o sea porque si quien está vendiendo los jitomates en Michoacán en Jalisco en México en Puebla donde quiera que sea según dicen que cuando llegan los jitomates de zacatecas ya los demás otros jitomates como que ya pasan a segundo término claro si cumplen con el tamaño principalmente el tamaño y la vista entonces los jitomates rojos de zacatecas tienen la ventaja del sabor según lo que me han platicado a mi y otra la consistencia es decir la vida de en aquel cuanto tiempo te dura bueno un jitomate porque yo lo he dicho muchas veces los jitomates son una bomba de tiempo que si no los vendes rápido te truenan en la mano pero los jitomates de zacatecas tienen muy buena vida de en aquel estoy aquí atento porque ahí van otra vez hay muchas abejas si hay muchas de hecho se alcanza a percibir el zumbido no si hay muchas 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 tal vez aquí haya colmenas cerca hay quienes hay apicultores personas pues que se dedican a la producción de miel que en este tiempo colocan sus colmenas en diferentes lugares cerca de donde están las huertas pues con la intención de que las abejas produzcan un poquito de miel verdad no es mucho porque pues dura poco la temporada de floración en las hortalizas dura poco pero pues se mantienen las abejas trabajando y se mantienen alimentándose yo en alguna ocasión acerqué unas colmenas a una huerta pero si era un relajo porque cuando colocas unas colmenas por decir si aquí hubiera colmenas a la orilla o no precisamente a la orilla a 100 metros a 100 metros de distancia de la orilla de la tabla esta de la parcela esta 100 metros pues todas esas abejas se van a venir acá a polinizar entonces si se puede convertir en un problema cuando la gente anda aquí trabajando que anda deshiervando que anda el tractor mira ya no hasta allá mira es decir así se convierte un problema porque son muchas las abejas son muchas y si pasa alguien que las moleste no lo alcanzas a ver ¿verdad? no mira mira no la ves ni con la vista a ver sería bueno una toma aquí están mira inténtalo a ver presa entonces les decía que si se convierte en un problema un problema serio la cuestión de las abejas muy cerca de la huerta porque puede puede llegar a picar a las personas si es esa la flor creo que ni es aquí en la cámara cuando haces zoom te pierdes déjame ver no no es ahora si que andamos cazando abejas déjame ya la tengo ahí está posando y no la puedo ver ahí está ahí la tengo ahí está ajaja necesito de no hacer ruido necesito de no hacer ruido para ver si la puedo grabar anda en friega trabajando ¿eh? ¿dónde está? híjole ahí está mira ahora si la tengo en primerísimo plano bien no duró mucho la toma fue como un segundo pero si la alcancé a grabar bien entonces les decía que es un problema tener colmenas cerca porque si se expone uno a que le piquen y no solo eso se expone uno también o las expone uno mejor dicho a las abejas a fumigarlas porque luego si es necesario aplicar algún insecticida algún veneno puede uno afectarlas puede uno dañarlas pero bueno depende mucho del 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 insecticida que estés aplicando porque hay insecticidas que no matan a los insectos benéficos fíjense ha avanzado tanto la ciencia me estoy aquí viendo la reunión esta está posando aquí préstalo les decía si hay insectos benéficos hay insecticidas que no matan el insecto benéfico ¿dónde está? híjole es que aquí si la viste hay ando otra hay ando otra bueno necesitaríamos de destinar un día ¿sabes qué? este si fuera un poquito más temprano que no estuviera así el calor como está ahorita era más fácil agarrarlas porque más temprano no andan tan tan locas no andan tan activas entonces les decía pues si lo recomendable es en todo momento lo recomendable en todo momento es aplicar insecticidas agroquímicos pues que sean amigables con las abejas porque miren ahorita son las 3.25 de la tarde anda bien lleno el abejerío mira aquí anda otra ya no y se escucha el zumbido nada más porque es muy difícil agarrarlas debí de haberme traído mi teléfono porque ir aquí en corto lo agarraba y ya tenías ahí para la próxima entonces amigos agricultores si pueden si pueden hagan el esfuerzo no si si pueden si pueden porque si tienen para establecer un cultivo de este costo deben de estar conscientes de que también deben de contribuir para no matar las abejas entonces si pueden usar este insecticidas que no que no maten las abejitas mira aquí estoy viendo que espectáculo verlas a ver un último intento es que esta mira está mira que chulada se mira este jale ahí está wow miren 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 como mueve sus patitas como mueve pues la boca y todo no ahí está chupándole el polen y ya se cambió de una flor a otra de hecho ahí hay tres flores en ese recimo hay tres flores esta es la tercera flor mira esta es la tercera flor mira ya se cambió otra otra flor que está aquí ahí está mira que espectáculo tan maravilloso de la madre naturaleza de veras que hermosura mis hermanos que hermosura es el campo que hermosura es la naturaleza bendito sea de Dios que que a mi me tocó nacer en medio de todo esto miren y que me permite grabarlo para ustedes ya no está tan buena la toma está medio oculta la abeja ahí pero ya en la pantalla grande a lo mejor se ve bien anda bien ocupada que ni cuenta que va a salir en el face en el youtube benditas abejas mira ahí se va a parar wow que espectáculo nos está regalando esta abejita mira por eso la importancia mis amigos esto está garantizando hace un rato decía que no solo se poliniza con las abejas sino que también se poliniza con el viento pero ustedes creen que el viento se va a comparar la polinización del viento se va a comparar con la polinización que hacen las abejas jamás 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 estas abejitas van de una flor a otra flor con las patas llenas de polen y este y la la polinización por este medio de las abejas es la mejor que existe la mejor que existe de hecho hay jitomates de pronto que salen deformes les decía hay jitomates que salen deformes precisamente por mala mala polinización la polinización es importante para que salga un buen fruto primero para que cuaje pero para que cuaje bien puede cuajar nada más a medias que cuaje quiere decir pues de que se juntan macho y hembra y cuajan el milagro surge pero si la polinización es defectuosa por lo que quiera que haya sido es más probable que la calidad del jitomate sea mala ahorita como vimos la abejita pasando de una flor a otra flor a otra flor a otra flor esa abejita lo que está haciendo es la mejor polinización que pueda haber que pueda haber eso garantiza que esos jitomates que ya que ya ahorita ya dentro de la planta se está desarrollando el metabolismo de como esas flores ya empezaron adentro a formar el jitomatito y el milagro de la vida está ocurriendo en este momento ahí en esas flores entonces si es importante sumamente importante la polinización hay muchas abejas muchas muchas abejas bueno creo que literalmente podría pasarme aquí todo el día hablando de esto porque me encanta me parece sumamente interesante y yo estoy seguro de que muchas personas que que les gusta la salsa de tomate que les gusta el tomate en los taquitos en el pico de gallo que se yo yo creo que diario comemos jitomate diario los mexicanos diario diario vemos el jitomate de alguna u otra forma bueno hay gente que le quita el jitomate a la torta pero igual tiene contacto con el jitomate entonces a mi me encanta este cultivo es mediante el próximo año voy a hacerlo voy a verlo con planes con tiempo para para ver si sembramos algo poquito para venir y sentir la emoción y bueno aprovecho para decirles nuevamente amigos de Zacatecas agricultores que tienen ganas de sembrar frijol maíz de temporal y no tienen el recurso económico si están aquí en Zacatecas mandenme un mensajito miren si están aquí en Zacatecas comenten en este video comenten en este video Ramón yo quiero sembrar y no tengo lana los requisitos son que tengan la tierra disponible rentada prestada de cualquier modo legal que la tengan que tengan la maquinaria y sobre todo que tengan las ganas me refiero a la maquinaria pues para preparar la tierra y todo eso sobre todo que tengan las ganas pero que no tengan dinero yo les presto para que siembren y digo les presto porque bueno la agricultura si no le mete uno no la valora entonces yo les presto no les voy a cobrar intereses no nada simplemente vamos y vemos el proyecto a mi me ayudó mucho el financiamiento de personas que confiaron en su momento que confiaron en mi la lana con la que yo trabajaba no era mía yo la administraba y mi deber era multiplicarla entonces pues yo creo que ahora es momento de apoyar a alguien en ese sentido bueno espero que estos dos videos los hayan disfrutado vamos a seguir al pendiente del campo conforme vaya desarrollándose vamos a volver a venir a esta huerta en unos 15 días en 15 días ya debe de haber jitomate rojo ahorita ya mira aquellos camiones que están allá Raúl grábalos aquellos camiones de allá ya están cortando jitomate rojos ahí ya andan cortando jitomate rojos no me acerqué porque pues no no tengo la confianza suficiente para acercarme ahí pero apenas va a empezar la temporada de los jitomate rojos apenas va a empezar ahora entrando julio entonces vamos a volver aquí antes de que empiecen a cortar para grabar un poquito más y ver más detalles ver cómo cuajaron esas flores que andan polinizando ahí las abejas de veras un verdadero espectáculo gracias si miraron los videos compártanlos si Dios quiere nos vemos en el próximo gracias